hola acuario te doy la bienvenida gracias por estar junto a mí en tu lectura la tratado de hacer pero esta es la segunda así que vamos a esperar que nuestros seres y nuestros guías nos dirijan durante esta lectura para los acuarios y vamos a comenzar esta lectura diciendo que recuerden que son lecturas generales que tomas lo que te resuelve y lo demás sueltalo al universo vamos a comenzar directamente hablando acerca de los bloqueos de la relación de la situación actual que se está manejando en la situación para mis acuarios así que vamos a comenzar acuario bloqueo situaciones que están ocurriendo entre tu persona y tú bloqueos o acuario personas que dicen ser amigos y son enemigos de la relación esta persona está totalmente desilusionada de sí mismo hay alguien que ha traicionado a tu persona tu persona ha sido traicionada por unas amistades o por alguien esta persona se siente así se siente traicionada en este momento y está como que conectando mucho con los sentimientos contigo quisiera contarte situaciones que le están pasando de traiciones con personas cercanas a esta persona y que se siente ahora mismo que no puede confiar en nadie que la única persona que podía confiar eras tú y es una persona que ahora mismo todavía añora y dice que la única persona en la que podía confiar y podía sentirse estable y seguro era contigo y en este momento está como con esa tristeza y esa añoranza de no saber qué hacer vamos a ver cuáles son los pensamientos la persona se siente traicionada pero es su presente en este momento ahora mismo si es alguien que en este momento como que está desconfiando de las personas no confía en nadie se siente solo y está mirando hacia los recuerdos que tenía contigo eso es lo primero que te puedo decir los pensamientos de esta persona si es alguien que ya tú conoces es alguien que en este momento quiere comunicarse contigo siente la necesidad y en este momento siente como ese miedo de comunicarse de inmediato porque porque ya lo he intentado muchas veces y siempre pasa lo mismo y das y vueltas en inseguridades que están en este momento en la relación puede ser que esta persona te haya haya estado en dos en dos personas o le cuesta trabajo tomar decisiones para otros también puede ser y tu persona en este momento se siente que no puede confiar en nadie puede ser que haya sentido la traición de dos personas que no lo vio venir hay algo que tu persona está en este momento pasando sufriendo y creo que no confía veo siento que no hay confianza o puede ser tu energía también en cualquiera que no estés confiando tú en nadie en este momento también y sobre todo en esta persona desconfianza vamos a ver sí porque esta persona tú te sentiste que esta persona te ha rechazado en otros momentos en otras ocasiones de la relación es alguien que también convenceramente siempre estaba al beneficio ya sea de que algo que tú tuvieras y si se acababa lo que fuera, lo que fuera, si se acababa la fiesta, si se acababa el dinero, si se acababa no sé era como una persona que siempre le gustaba el festejo y o simplemente era como que le gustaba estar siempre contigo en los momentos de abundancia siento que tu persona ha sido traicionada y esta persona en algún momento dado de la vida de tu y esta persona, esta persona por momentos te llegó a rechazar o te sentiste así y en este momento tu persona, la situación del karma de la vida, la justicia divina está haciendo que esta persona que tú te sentiste en un momento dado rechazado ahora mismo esta persona está pasando la situación fría de la soledad caminando en una situación de en este momento no saber hacia dónde dirigirse y qué hacer y qué hacer persona tenía amistades que eran tóxicas, definitivamente, la persona que tú tienes a tu lado o estado cerca de ti, es una persona que tenía amistades tóxicas, o tiene todavía, no aporta nada a la relación o a la vida de esta persona, tu energía es una energía muy diferente Acuario, tiene tres aces, esta persona te voy a decir algo, esta persona reconoce que tú eres el amor de su vida, dos de copas y tres aces y el ermitaño y la carta me habla que esto es de vidas pasadas, la conexión que existe entre tú y esta persona es una conexión que tú, ni tú ni tu persona pueden escapar, no lo había visto, tu persona no se había percatado claramente de la conexión que tenía, era como que no lo vio hasta que en este momento claramente no está contigo, es como tan claro como en este momento la reflexión de esta persona de estar en conexión en el pensamiento y en el alma contigo es lo que en este momento es lo que está haciendo vibrar la energía de esta persona directamente conectando contigo, tienes tres aces y esto es una relación de vidas pasadas y esto es una conexión perfecta, hay cosas que esta persona tenía que atravesar, por eso tiene la justicia y tiene el karma, por eso tiene que de todo esto que pasó de festejos, de alejarse, hay un proceso de aprendizaje que se está viviendo, que ha costado y que era necesario porque muchas veces ustedes, tú y esta persona entraban en desequilibrio y en discusiones, puede ser que esta persona cuando bebía cambiaba o cuando actuaba frente a amigos o amistades cambiaba y esas actitudes son situaciones que se están dejando atrás Géminis, Libra, Acuario, Tauro, Aries, Cáncer, Pisces, Sagitario vamos a ver, que viene a futuro, a futuro los enamorados, Acuario, esta persona te lo estoy diciendo, conexión de vidas pasadas, mira, esta persona viene totalmente arrepentida, hay alguien que viene que cerró el ciclo pero no, cerró el ciclo contigo de palabra o de alejamiento o de cosas que dijo, pero el karma, yo veo el 10 de bastos con la justicia me habla de una persona que ha pasado situaciones difíciles de aprendizaje, que ha aprendido a sentir esta conexión del arrepentimiento del alma, de valoración de la conexión y que todavía esta persona siente la conexión contigo muy profundamente, fuertemente puede ser que estés lidiando con energías de aire también como tú y ustedes están también actuando también desde un punto de vista, siento que ustedes tienen la energía del loco con el ermitaño, es una energía que ustedes están como tratando de liberarse de las cosas tras un análisis que ustedes están haciendo, siento que están bastante racionales y eso siento que ha permitido que estos bloqueos que ustedes tienen del as de copas, de espadas y de bastos son situaciones que ustedes están desbloqueando para que todas estas energías nuevamente entren y se manifiesten, estuvo detenido, sí, pero había una situación de karma que tenía que estar pasando para que tu persona tuviera que encontrarse a sí mismo y los propios sentimientos y entender esta conexión que es una conexión, la carta de los enamorados con dos de copas, una persona que se conoce ahora mismo que tiene una conexión contigo de vidas pasadas y siento que se alejó de ti, sí, pero viene a modo de comunicación, esta persona viene a comunicación, quiere nuevamente reiniciar, yo siento que esto es como una reconciliación de un alejamiento y alguien que quiere nuevamente tener un contacto físico de verse, siento que es llamada, siento que es comunicaciones, sentimientos, hablar de los sentimientos y aclarar situaciones y de encuentros, eso es lo que estoy viendo en tu lectura, Acuario. ¿Qué viene? Sí, esta persona viene. Hay alguien que está en este momento entendiendo la conexión, esto puede ser que ha estado en un parón muy grande mucho tiempo, puede ser que esté un tiempo un poco más, para unos puede ser un mes, para otros puede tomar quizás un poco más de tiempo, en otros casos puede ser incluso hasta en una semana, pero es depende del análisis cuánto tiempo haya de reflexión y cuánto tiempo exista en este momento dada las circunstancias y lo que pasó. Recuerde que son lecturas generales, no todo el mundo se le puede aplicar la misma energía porque las situaciones son muy diferentes para cada uno de ustedes. Así que vamos a ver una carta a modo de futuro con respecto a esta persona. Sí, la persona que se fue quiere volver, la persona que en este momento te está viendo estable, te está viendo firme, siento que intuye que estás muy bien y siento que en este momento estás salvaguardando esa parte de interior de ti de reflexión, estás como introspectivamente trabajando contigo, con tus emociones, después de una situación 9 de oro, estás alcanzando tus propias metas, independencia emocional para otros, mudanza posiblemente a su propio hogar, cada uno, propios proyectos también me dicen las cartas, proyectos de tener tu propio negocio para otros. Y las cartas nos están hablando de que esta persona, siento que mira, esta persona te admira. Hay mucha admiración por parte de esta persona con respecto a ti, porque esta persona te ve como una persona que tú eres capaz de lograr cosas, que tú eres una persona que emprendes metas, que tú eres una persona que tomas decisiones y esta persona no tiene muchas veces el valor o la osadía de tener una energía como tú. Y siento que sobre todo le agrada, sobre todo la forma y tu visión de vida de ser una persona que no le temes a lo nuevo ni a los cambios, es lo que las cartas me están hablando. No le tienes miedo ni a los, no le tienes miedo a los cambios y siento que te estás enfrentando a esto. Y eso es parte de la admiración que tiene esta persona con respecto a ti. Y quiere volver, es lo que estamos viendo, tiene tres haces. Hay alguien más que puede ser que para muchos está tratando de llamar tu atención desde hace tiempo. Puede ser que se estén inscribiendo ya para otros alguien más. Puede ser que a ustedes uno les den una oportunidad. Y que en este momento pues haya sido alguien que en este momento haya sido una gran amiga o un gran amigo que te haya ayudado para unos a salir de unas situaciones, de hablar con alguien a nivel emocional también. Sí, la carta de la emperatriz. Siete de copas. Siento que vienen nuevas propuestas para tu vida y viene alguien cuidado también para las personas que no quieran también tener un embarazo. La emperatriz nos habla de que hay alguien de tu pasado que también puede hacer que quiera venir, embarazarse y para otros irse. Y en este momento lo que estás proyectando también estás gestando. Veo nuevos proyectos que estás haciendo, nuevas metas que estás cumpliendo y a esta persona le intriga sobre todo acercarse a tu energía y saber de ti. Qué es lo que estás haciendo. Acuario también estás viendo que estás teniendo, llamando mucho la atención y también esto es parte de la envidia, cómo Acuario logra las cosas, porque Acuario tiene las cosas. Por la carta de la abundancia siento que viene algo grande para tu vida que se está gestando. Y viene alguien, una nueva persona también, porque siento que tienes el siete de copas. Estás logrando tus propios sueños. Y en este momento estás conectando mucho con tu intuición. Siento que muchas personas están comenzando muy temprano su día en la mañana, comunicándose siempre a modo intuitivo con los seres y los guías. Mucha conexión que se están dejando ustedes dirigir. Hay cosas que no han pasado ahora porque dicen que no ha sido el tiempo correcto, que te están llevando a momento y a tiempo divino todo lo que ha estado ocurriendo en tu vida, es porque tenía que ser así y no de otra forma. Esta persona en este momento, te voy a decir algo, te está espiando. Hay situaciones en este momento que tu persona está deseando nuevamente conectar contigo, deseos profundos del corazón que está en un momento de silencio. Muchas veces siento que tu persona es una persona muy reservada, que también ha estado también en este momento en reflexión, en lo oculto, que quiere nuevamente hablarte de una manera. Es una persona muy inteligente, es una persona muy reservada, es una persona que le gusta tener una conexión contigo, que se ha sentido en conexión contigo siempre, desde que la relación siempre se dio, que esta persona está con un siete de copas, demasiados sueños e ilusiones que quiere completar contigo, una familia, tener hijos puede ser también para otros, entrar nuevamente en que tú le permitas abrir la puerta y nuevamente crear una nueva versión diferente de esta relación, que es lo que esta persona está buscando con esta comunicación. Quiere venir inesperadamente. Es lo primero que te voy a decir. Esta persona es la persona que va a dar la iniciativa de la comunicación, o del reencuentro, o de la reconexión, o de hablar claramente y hablar y expresar estos sentimientos que la sacerdotisa ha tenido en lo oculto. Hay muchas dudas y muchas preguntas que tú te haces con respecto a esta persona y hacia dónde ha sido la vida de esta persona. Y esta persona siento que viene a sincerarse directamente contigo. Vamos a contestar tres preguntas con un sí o con un no. Vamos a ver, tres preguntas. Estamos viendo Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo. Estamos viendo todos los signos realmente. Sí. Vamos a ver. Vamos a sacar tres cartas. Una, dos y tres. Tres cartas que te voy a contestar con un sí y con un no. Carta número uno. La pregunta, la contestación es un sí. Carta número dos. Ocho de bastos. Sí. Carta número tres. Siete de copas. Es un sí. Y me suena mucho porque confirmación. Tienes siete de copas y siete de copas. La contestación a tu pregunta número tres está contestada con un sí. Así que muchas gracias, Acuario. Un abrazo y muchas bendiciones para ti.